Salta A gozar Jumbia Salta Rico Jumbia Rico Salta A gozar Jumbia 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 Rico Jumbia 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 Salta Rico Júlia Rico Salta A gozar Júlia Salta Júlia Rico Júlia 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 Rico Júlia Júlia Salsa Júlia ¡Rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que esto será una gran batalla! ¡Ahora! ¡La batalla comienza! ¡La bluja se hace el primer ataque! ¡Un gran golpe! ¡Ouch! ¡Estuvo paralizado! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡¡Vamos a ver! ¡Ahora se está encerrado! ¡Ahora es algo un poco de salenamiento! ¡Vamos a ver! ¡Ahora se está encerrado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al Focus Blast! ¡Está subida y fuera! ¡La TANG está enviada! Bueno, ambos lados todavía tienen la oportunidad de ganar esto. ¿Qué tipo de desarrollos podemos esperar a ver después? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Focus Blast! ¡Si, es ¡Suscríbete al Halo! El Wailord está enviado. Está realmente empezando a caer en el Coliseum. Me sorprende cómo esto va a afectar la batalla. El Tang empieza a atacar. Un golpe brillante. El Tang. Pinch, pero este no es un retijo favorito. El Wailord usa su movimiento. No hizo nada. Bueno, ambos corones aún tienen la oportunidad de ganar esto. ¿Qué tipo de desarrollos podemos esperar a ver después? El blanco coro aún no puede aportar un movimiento. El blanco coro aún no puede aportar un ataque decisivo. Pero aún así, su concentración está ciertamente siendo testada. El Red Corner sigue ganando stats. Un movimiento impresionante, pero no es un matchup favorito. ¡Bien! ¡Bien! El Red Corner faces a gran gran presión. ¡Bien! No roso. ¡Bien! 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 La batalla ha llegado a su final stage, y la tensión está creciendo. Un ato maravilloso! Un golpe pequeño. 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 La batalla ha terminado. La red corner ha won el juego. Las strongestpetwo de la f libre. Los campazones por la santa. Un golpe pequeño. La batalla ha quedado solo. Un golpe pequeño. Un golpe pequeño. Una serena dentro del volumen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.